Nos da apertura, pero también nos obliga a que todo sea transversal. Todas las políticas tienen que permear a todos los sectores. Entonces, con fundamento, en este artículo que nuestro gobierno ha formado, en forma parte y ha firmado, nos podemos integrar. Si bien es cierto, los turnos que nos han concedido son escuetos y meramente descalzos, hoy no. Ahora, no, porque sí vamos a defender absolutamente todo lo que nos toque. Ya trabajamos también con ellos en un diálogo abierto y también de coincidencia que necesitamos nosotros también meter la mano. Si es verdad que hay una separación de las condiciones estatales con la nacional, ¿por qué? Porque esa vinculación, esa transversalidad no existe en el PSULE. Ellos nos van a hacer llegar ese proyecto para que nosotros lo impulsemos desde aquí, tomando en cuenta que en el Senado, y eso es muy importante, usted lo sabe, no es óptica política, en el Senado hay una fractura con la Comisión de Derechos Humanos y la CDDH, por lo que tenemos esta puerta abiertísima para esta Comisión y podemos incidir. Si antes no se llevó porque ya era finalmente la entrega de la administración anterior. Ellos tienen una federación, no somos personas de los estados. Es el acercamiento que comenté para ponemos. Y por último, tuvimos el primer legislador que se le acercó a Rosario de Piedra, pero en representatividad de esta Comisión fuimos nosotros. Pedimos abiertamente, pedimos mano, la expresión es la desmadrugamos a todos los demás para estar cerca de ella. Después tuvimos una reunión en donde presentamos una agenda muta de lo que nos interesa a nosotros, de los temas de la Agenda 2030 y también a ella, la Comisión pendientes, y lo aceptó de muy buena forma y nos hace una invitación para que la próxima reunión, acabando y empatando agendas, se celebre en sus instalaciones de la CNLH. Cosa que la derecha y dije, por supuesto, vamos a entrar a la mesa y sería para nosotros estupendo que no se desplacen, nos movemos, siempre y cuando continuamos con las agendas y con el cuerpo que esté lleno de cada uno de nuestros países. Estamos en la misma sintonía. Gracias.